Para mí de mis manos significa el poder apoyar a los emprendedores colombianos, generar ese conocimiento compartido y sembrar una semillita en el crecimiento de sus empresas. Para mí de mis manos significa la oportunidad de transformar la vida de las personas a través del diseño. También significa la oportunidad de que los emprendimientos colombianos se empiecen a dar cuenta de la importancia que tiene el diseño en cada una de sus empresas. Para mí de mis manos es lo máximo porque ayuda a la transformación de los empresarios del país. Gracias por ver el video.